Viudé con Solari, se frena, va a colocar el centro, no demora Viudé, tiene que retrocederlo, marca el jacuzzi, el cuadro de defensa, la tira adelante para buscarla en el medio, a ver si puede, no pudo, Sabiola, tocó atrás, marca, sacando la pelota como puede, defensa y justicia con Delgado, Delgado tirándola a la izquierda para el jacuzzi, pelotazo largo de jacuzzi, buscando a Sánchez Sotelo, Sotelo hacia la mitad de la cancha, arrojando la pelota para Busse, Busse tirándola para Sirru, está habitado, entró por la derecha frente al arquero de Carini, en el mano a mano en el área, entró, tiró, Tapoque Areni, Tapoque Areni, el remate de Ciro Rius, habilitadísimo, ahora va el tiro de Busse, fourth, gol, 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 sol, gol, astol, de defensa y justicia que ataca, pero defiende, el equipo de Jona, un remate espectacular, de Walter Busse, levantó la pelota y la colgó del ángulo superior izquierdo del arquero Chiarini antes tuvo una jugada bárbara entrando por la banda derecha el jugador Ciro Riuque fue tapado por Chiarini pero tomó la pelota Walter Busse fuera del área y sacó un latigazo tremendo para un golazo del Halcón que vuela alto en Varela y ya le gana a los tres minutos del primer tiempo River, defensa y justicia 1 a 0, pone la firma Walter Busse para el Halcón en apenas tres minutos defensa había tomado el control del partido, había dado sus frutos la presión en el sector medio por parte de Leyes y de Marcelo Benítez ante la inquietud del Peter Martínez de transformarse en el conductor de River en consecuencia nos sorprendió un pelotazo en profundidad dormida la última defensa del conjunto millonario bien Chiarini en primera instancia pero la aparición de Busse con un disparo estupendo de derecha para clavarla en el ángulo superior izquierdo para el 1 a 0 del Halcón de Varela va a sacar Chiarini y va a terminar el partido, devuelve Chiarini a Valpita y marca que ha ganado defensa defensa y justicia 1, River 0 relato Sebastián por domingo